¡Listos! ¡Se da la partida! Con la velocidad de la interna del grupo TV Cable en el clásico ingeniero Carlos Inley Warbernaza y está tomando la punta Cata Crack ha sacado un cuerpo de ventaja Circe en el segundo lugar, tercero por dentro Minalco, a dos y medio el puntero enseguida es cien, a tres cuerpos y medio en el último lugar con Patriota a cinco cuerpos, faltan seiscientos cincuenta, Cata Crack adelante, dos cuerpos de ventaja aparece en el segundo lugar, es cien por fuera tercera Circe por dentro a medio cuerpo de cien, enseguida con Patriota cuatro cuerpos a seis, ha quedado Minalco, van a tomar la recta final, Cata Crack adelante, cuerpo y medio de ventaja es cien, segundo tercera Circe faltan trescientos, Cata Crack adelante, dos cuerpos de ventaja es cien en el segundo lugar, tercera por dentro Circe, por fuera con Patriota faltan ciento veinte Cata Crack segundo con Patriota, dos cuerpos faltan setenta, Cata Crack tres cuerpos de ventaja, segundo con Patriota, primero Cata Crack luego con Patriota Circe cien, último Minalco y así llegaron tercera victoria en siete presentaciones para Cata Crack ahora con los colores del Italia Hernando Díaz presentando al ganador primer triunfo primera salida en este año el cuatro Cata Crack apunta al velocidad segundo lugar el cinco con Patriota apareciendo por fuera y tercer lugar el dos Circe